Bienvenidos, compañeros. Hola, hola, buenas tardes. Bienvenidos a todos ustedes. ¿Y qué creen, familia? Este es el Día Mundial de los Pacientes Transplantados y hay un testimonio que queremos compartir con todos ustedes. Y ahí les va. A ti que me diste una segunda oportunidad, quiero darte gracias infinitas. Tu corazón está aquí, conmigo, latiendo dentro de mí, llenando de vida a cada célula de mi cuerpo. Gracias infinitas por tu generosidad, prometo cuidarnos y cuando llegue el momento de decir adiós, compartir con otros, con todos los que pueda, el maravilloso regalo que recibí de ti. Gracias por ese trasplante. Gracias por esta nueva vida. Recuerda, familia, por favor, que donar órganos es donar vida. Y con este amor y con esta compasión nos vamos con los pajaritos. ¡El panelista! ¡El panelista! ¡Bravo, bravo, bravo! Muy buenos días. ¡El panelista! ¡Ya te dijo el panelista! ¡Bien y de buenas estamos arrancando! Anita, muy buenos días. ¡Hola, buenos días! Yona Vega, muy buenos días. Muy buenos días. Los espectáculos antes que nadie, mejor que cualquiera en Sale El Sol. Luego de que Héctor Soberón anunció la separación con su esposa, Janet Durón, a través de las redes, Brigitte Rivera, la mujer que lucha por que su hijo sea reconocido por el actor, hizo fuertes revelaciones, pues al parecer ha recibido amenazas. De hecho, hasta el principio, cuando empezó todo esto, me dijo que no publicara nada, sino que me iban a hacer cachitos y que me iban losetas. Y ahorita otra vez me los vuelve a nombrar. O sea, pues de qué, de Cuauhtitlan, Iscali. O sea, pues de qué se trata. Que sea responsable. O te está esperando que termine el juicio, que para joder. O sea, y empezar a desaparecerme. Brigitte Rivera mencionó que las amenazas fueron puestas en Facebook y alzó la voz por la seguridad de su hijo. Que cualquier cosa que me llegue a pasar a mí y a mi hijo, a mi familia, este me voy a ir contra él. Y de que va a cumplir, va a cumplir con el niño. Y que nada más ya se deje tantas mentiras. Por eso lo dejaron, por mentiros. Fue culpa de él. Yo tenía 16 años, él tenía 44 cuando pasó todo esto. Si no quería problemas, entonces pues también él me hubiera cuidado, ¿no? Para evitar todo esto. Brigitte, quien ganó el fallo de un juez, para que Héctor Soberón reconozca al hijo que tienen en común, contó que el menor no está pasando un buen momento y requiere terapia. De hecho, está pasando por, pues sí, una situación muy difícil. Luego se pone a llorar. Ahorita, como está en la adolescencia, una etapa muy difícil. Y sí, no. Ahorita no lo estoy mandando a la escuela por lo mismo que el bullying que le están haciendo. Brigitte Rivera tiene pensado buscar a Michelle Biedt y unir fuerzas para que no haya más violencia contra ellas. De hecho, sí lo iba a hacer y lo pienso hacer, contactarla para unirme con ella, porque si no se vale lo que está haciendo este señor. De hecho, también me comentó que todos sus hermanos y su familia están enojados con él y que a su papá le dio una embolia por culpa mía. Yo no tengo la culpa de que a su papá le haya dado una embolia porque se enteró de lo del niño. Se fue decepcionado totalmente de lo que el señor Soberón hizo con él. La abogada de Brigitte Rivera mencionó que este martes podría interponer una nueva demanda contra Héctor Soberón por daño moral, estupro y amenazas. Exactamente, la finalidad de esto es que cualquier responsabilidad se le pueda atribuir a esta persona para salvaguardar la integridad de mi cliente y de su menor hijo. Todos los días sale el sol. Frayomachuca. Acá volvemos a lo mismo, o sea, una niña de 16 años, como era Brigitte, con un hombre de 44. Claro. Héctor niega y niega y niega y niega y ahora hasta amenazarla, pero si las leyes están diciendo lo contrario y que él ha resultado ser el padre hasta esta instancia, pues por qué él no se ha hecho una prueba de ADN si está tan seguro de no ser el padre y ahí terminaría la historia. Con eso hubiera ahorrado dinero, tiempo y tal vez hubiera salvado su matrimonio. Sí, claro. Porque al parecer lo que dicen que realmente es el problema es que sacando cuentas, Héctor estuvo con Brigitte cuando ya estaba con Janet, su actual esposa. Entonces, que por más que él le dijo que no es cierto y no es cierto, esto es la versión que saca hoy una revista, pues sacó cuentas y dijo, no, es cuando estábamos juntos. Sí, porque tienen 18 años y el niño tiene 13. Entonces, lo que pasa también es que Héctor Soberón se enoja mucho y echa la culpa de toda la prensa, pero él ha tenido un inconveniente tras otro, no provocado por la prensa, provocado por él, y Janet ha tenido que aguantar todavía parte de lo de Michelle Viet. Todavía, pues este tema se ha reactivado una y otra vez. Él la convence a lo mejor de esta situación y luego sale lo de Brigitte y un hijo, pues está muy difícil, ¿no? Como dice este mejor día. Soberón lo ha llevado demasiado lejos, la terquedad de no quererse hacer la prueba. Si no soy el papá, voy y me la hago, ¿no? Sí, si tan seguro está. Y qué tal se enoja cuando no opinas como él quiere, a ti te ha tocado. O sea, da unos reclamos que dices, Héctor, no tienes que convencer a la opinión pública, tienes que hacer lo que está conforme a la ley, no importa lo que digan los demás, si tú estás tranquilo y consciente que no has hecho nada, pues entonces elimina las dudas con una prueba. Y ahí queda la historia. Si quieres convencer a la opinión pública de que tú estás diciendo la verdad, pues acudes a las instancias, te haces la prueba, pero también... Y hace rueda de prensa. También creo que Brigitte no lo ha hecho de la mejor manera, o sea, repito, esa escena donde llevó al niño al teatro, a gritos y el niño en la calle, y aquí meterse con la familia de Héctor, hablar de la embolia, hablar de enfermedades y dar por hecho que su papá se fue de tal manera y pensando, creo que tampoco es lo correcto. Entonces, Brigitte, creo que sí debería tener cuidado también con lo que dice, porque con la familia no te puedes meter, ni decir, ni pensar por una persona. Lo han llevado muy lejos. Oye, y ni Ana María, ni Joana, ni TV Notas, ni yo somos los responsables de lo que te pasa, sugerón. ¿Yo no se la presenté? No, no, ni yo menos, ni la conozco. Oigan, pues Michelle Sala sigue siendo noticia, fue captada en el aeropuerto y ya confirma. A ver, siguen preguntándole si va a invitar a Luis Miguel, o sea, a su papá, a su boda, y reacciona a esa declaración de Araceli Arámbula, donde le dijo Rey Cucaracho al sol. A poco más de un mes de haber anunciado su compromiso con el empresario Danilo Díaz, Michelle Sala fue cuestionada sobre el momento donde le pidieron matrimonio. Claro que sí, muy contenta, muy contenta, estoy desvelada, son las cinco de la mañana, oigan, se levantaron centrando. Oye, planíganos, ¿cómo fue ese momento? Ay, mi amor, ya se los contaré con más detalle, porque fue muy lindo, pero lo quiero hacer de manera especial. La modelo aseguró que la dinastía Pinal tomó con mucha felicidad la noticia de su boda, pero al preguntarle si Luis Miguel será quien la lleve al altar, dijo. ¿Invitarás a tu papá a la boda? Pues mira, corazón, toda mi familia ya está invitada, así que, así que, correcto. Oye, pero justamente siempre cuando hablamos de las novias, pues nos gustaría que el papá nos llevara al altar. Ajá. ¿En tu casa sería en esa parte, mi querida Mitch? Pues no lo sé, la verdad todavía no lo he pensado, estoy como todavía en la nube de lo que acaba de pasar, entonces no estoy... Mi amor, la verdad es que todavía no tengo nada claro. Si te soy honesta, sigo, sigo como que en el, ¿saben? Como en el cloud nine, le dicen. Aunque aún no hay fecha para el enlace y prefirió no dar más detalles, Michelle fue cuestionada sobre si ya tiene vestido de novia. Ay, esa es la gran pregunta del año. ¿Por qué te gustaría que te vistiera? Todavía no sé, estoy viendo propuestas, así que ya cuando tenga algo más contrato, me escucharé. Por otro lado, la rubia opinó sobre el comentario que Araceli Arámbula hizo del sol, en el que la chula lo llamó el rey cucaracho. No lo he visto eso. ¿Dónde dijo él? Él ya le comentó que si ya había superado al rey cucaracho, cualquier mujer podría ya superar a cualquier mujer. Qué risa, pues yo creo que lo dijo de broma, ¿no? Que denunció a Luis Miguel por pensión alimenticia con dos hijos, mi querido amigo. Ay, no sé, jóvenes, la verdad, eso ya ha salido 300 mil veces como chisme. No es nada que me conste a mí, así que no tengo tampoco mucho comentario. Seguimos en sale el sol. Ay, se fue viral. Ahora no están en redes, ¿no? Sí. Se dedica a eso y no lo vio. Y no lo vio. Pero eso sí, ¿cómo vas a invitar a un señor que no la ha hecho de papá? O sea, un señor que vio una temporada, unos añitos, de los 18 a los 20 más o menos, que convivió con él y que fueron cercanos hasta que ella se enamora del mánager y ahí acaba la historia, luego medio se vuelven a ver, viene la serie, habla mal de su mamá y pues ella... Y de ella. Y de ella también. La deja muy mal. Sí, o sea, hubo muchos detalles que se pudo haber ahorrado de su hija y tampoco dicen que la historia que él platica con Stephanie fue como la planteó, entonces pues sí, no. No, puso como una cualquiera, Stephanie. Y que fue de una noche. Ajá, y además para él quedar bien, ¿no? O sea, hago quedar mal a todas las mujeres porque yo soy el rey. Todas son unas rogonas, ¿no? Sí, todas. Y a todos los amigos también, ¿eh? O sea, al único que le mide es a Miguel Alemán. Ah, sí, pues por favor. A Miguel Alemán es al único que le mide, pero de ahí en fuera, Palazuelos, el burro. El burro. O sea, corta cabezas completitas. Hasta una cantante que todos sabemos que se refería a Patti Manterola, se acuerdan que también ella es la que lo busca, ella es la que le insiste, ella es la que está encima de él y él solamente se deja querer. Sí, por eso te digo, ya la estampita de San Luis Miguel y aunque se enojen los fans, o sea, así se puso en la serie. Como, ínquense, récenle, yo no hago nada, soy una buena persona. Pues, no, tampoco. Tampoco, tampoco. Damos una entrevista a Luis Miguel. Ay, eso lo veo tan complicado. No, hombre. ¿Verdad? No, hombre. Y si da entrevistas ahora, como ya es de la Socialite de España, pues la irá a dar por allá. Y a Mudo. ¿Al hormiguero o a quién? Pues sí, o a esta periodista Pilar, que es su amiga. Pero de ahí en fuera, pues no creo que aquí quiera dar a ninguna. No, yo tampoco. ¿Y Galilea Montijo? Ah, Galilea Montijo celebra, ya por estar en el chisme se me fue, celebra lo grande de su cumpleaños número 50. Ay, está más bella que nunca. Sí. Y los fans le llevaron mariachi a la puerta de su trabajo y así agradece esta nueva etapa. Y bueno, después de... ¿Será el segundo Irish? Yo creo que sí. ¿Del divorcio? Y el novio que trae, pues sí. Ah, pues está. Vamos a ver. Galilea Montijo celebró 50 años de vida rodeada de fanáticos, globos y mariachi. Le aseguró sentirse orgullosa de decir su edad. Te digo algo, yo creo que el número, la verdad es eso, un número. Yo creo que puedes tener 80 años y seguir siendo el mismo niño y divertirte. Y aquellos que se burlen de tu edad, pues ojalá lleguen a la edad de uno, viéndose como uno. ¡Y la queso! Y a pesar de las polémicas que la han rodeado los últimos meses tras su divorcio, la conductora aseguró que los altibajos la han hecho más fuerte. Mucho contraste, ma, pero a todo trato de sacarle lo positivo. Por algo me pasan las cosas buenas, malas, dolorosas, tristes. Trato de entender que la vida me está dando lecciones. Algo tengo que aprender siempre de algo. En preguntarle si recibió regalos de cumpleaños de algún pretendiente, dijo. Ah, claro, que ya llovieron. ¡Ah! Ah, no les va a decir. No, 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 no les va a decir. Y de varios. ¡Ah! Galilea dejó a todos con la boca abierta al compartir con quién viajará próximamente. Si me preguntas qué quiero hacer, después de mis 50, viajar. Que hay muchos lugares que quiero conocer. Viajar. Tengo un viaje pendiente con mi niño. Bueno, vamos a hacer un viaje con sus hermanos. A ese lugar de diversión de juegos maravilloso que aman. Me los voy a llevar a los tres y a su mamá. A Paola, que es una de mis mejores amigas. Entonces, nos vamos a ir viaje hermanos, exesposas. ¡Ah! Seguimos en Sale el Sol. ¡Ay! Me encantaría estar en una plática así de dos exesposas. Sí, imagínate. Pero además, ¿cómo se ve que está divertida, que está de buenas? La actitud, el ánimo. O sea, yo creo que el divorcio ya está superado, ¿no? Sí, el divorcio yo ya lo veo superadísimo. Me supongo yo que cuando Galilea y su ex marido anunciaron, ya van un tiempo separados. Yo creo. No, sí, sí, sí. Eso es un hecho. Además, acuérdate que siempre dicen los expertos que uno no se divorcia cuando ya dices, me voy a separar. Ya lo traes a la mente desde hace tiempo, entonces... Sí, cuando te enteras de la separación, el problema viene mucho antes. Sí, sí, sí. Y son cosas que no se pueden resolver de tiempo atrás. Pero bueno, felicidades por estos 50 años. Que tiene razón. Oye, pero dice, es solo un número porque un número, pues es un número. Sí, eso sí nos quedó. Pero sí tiene razón. Y dos números son dos números. Hay muchas que quisiéramos llegar a los 50 viéndonos así. Claro, se ve realmente espectacular. Espectacular. Oigan, y hablando de divorcio, no sé si se han fijado, a lo mejor ni cuenta, ando a ustedes, que somos el único equipo que hay en la televisión, es de pájaros en alambre, que no estamos divorciados. No. Los tres estamos casados. Exacto, ahí seguimos. Y en primer matrimonio. Es verdad. Yo, Ana, Ana y yo. Pero no lo cacarees que luego... No nos vaya a llegar. La sal, la sal. Exacto, como el airecito de la Rosa de Guadalupe. No vaya haciendo. No lo andes cacareando. Y vamos con uno que es soltero, bueno, creo. Manolo. Pero no solo, soltero, pero no solo. Sí, no, a mí se me hace que ya va a dar anillo. Ay, ay, la risa. Manolito. Hey, camaradas, les saluda Rusanolo y aprovechandovich, que es el día de la lengua rusova. Quiero decirles que el Excelsior nos dice qué pasa desde la Plaza Roja hasta la Plaza del Zócalo de la Ciudad de Mexicovich. Ahora vamos con el camarada Enrikovich Villanuevosky. También conocido como el matrioshco de la información, porque siempre nos sorprende como las matrioshcas, cada uno dentro de atrás. Por cierto, Enrique, ¿sabes cómo se dice el grupo de árboles en ruso? ¿Cómo se dice? Bosque. Oh, hombre. Mi querido Manolito, un abrazo a todo el pueblo ruso. Lástima que tenga algunos gobernantes bastante idiotas, pero bueno, ya de eso hablaremos en otra ocasión. Oiga, vamos a platicar de la información. Le sugerimos discreción ante estas imágenes, pero siempre las traigo porque podemos aprender mucho de ellas. Vean nada más lo que sucedió en Tijuana. Es el resultado de múltiples errores. Una pequeñita es atropellada por un automovilista que va manejando en reversa. La niña no se da cuenta y se mete debajo de las ruedas. El conductor, a ver, cúmulo de varias tarugadas. El conductor manejaba estado de ebridad. Por si fuera poco, la procuradera del Estelado confirmó que el conductor era de sus elementos. La menor fue llevada al hospital donde, por fortuna, ya se recupera de sus heridas. Cuiden a sus hijos, por favor. Sabemos que de repente se nos hace fácil pensar que no nos va a suceder hasta que este tipo de desgracias pasen. Y en un segundo, en un descuido de un segundo, que nos puede pasar a todos, pero sabemos que los niños no los dejen solos en las calles, por el amor de Dios, porque ahí en la imagen claramente vemos que no hay ni papá ni mamá por ningún lado. Salieron corriendo al final y, Poncho, en Estados Unidos es uno de los accidentes más comunes cuando los niños están jugando en la cochera. Exacto, saliendo de la cochera. Porque no los ves. Sí, echarse en reversa es el tema. Vaya, aquí el tema es que esta persona estaba en estado de ebriedad. Exactamente. Ahí esto cambia todo, ¿no? Y yo estoy de acuerdo, el hecho de cuidar a los hijos, pero bueno, pues la realidad de este país, como en muchos otros más, es que hay papá que tiene que irse a trabajar, hay mamá que se tiene que ir a trabajar y definitivamente no hay manera de pagarle a alguien que los cuide. Quizá tampoco se le puede dejar a la abuelita o a la tía. Es por eso la importancia de las guarderías y ya si los gobiernos de repente no quieren o no pueden poner guarderías... Yo puedo haber pasado un sábado o un domingo, pero yo creo que sí es muy importante, por ejemplo, que las empresas, que las empresas, acuérdense, deberían de tener todas sí o sí guarderías. Y también la importancia de la comunicación con tus hijos y decirles lo peligroso que puede ser. Sí, porque esto puede haber pasado un sábado y un domingo, pero un sábado y un domingo normalmente no se trabaja. Aquí hay que tener mucho cuidado. Los residenciales normalmente siempre ponen cuidado, niños jugando, respeto, límite de velocidad. Y luego a muchos vecinos les vale y pasa que en el estacionamiento, como si fuera otro estado. Aquí el tema es que este cuate estaba en estado de debería. Vamos con otra noticia, porque a ver, en esta quiero saber la opinión de una persona que nos acompaña el día de hoy. Miren, esto está causando mucha polémica en redes. Un joven extranjero, al parecer, se sube por error en un vagón exclusivo de mujeres en el metro de la Ciudad de México. Algo que en otras circunstancias ya ha pasado y le ha costado una tunda a los hombres que han pasado por lo mismo. Sin embargo, al güerito galán no le pasó eso. Al contrario, fue piropeado por las pasajeras, incluso hasta cuando le tomaron fotos, una le entrelaza la pierna en redes. Decían que como estaba guapo, no lo bajaron, es más, hasta lo acosaron sexualmente. Ya después tuvo que bajar ahí en la estación de Magdalena Mishuca. Incluso hasta algunas le dijeron no, que no se bajara, que se siguiera toda la ruta. ¿Qué tan fácil o qué tan complicado, y te lo digo por obvias razones, es ser un huayzican en México? A ver, primero mi opinión, mi opinión muy personal de esto. Híjole, nos quejamos y pedimos respeto a nosotras las mujeres. Por muy guapo o no que esté, el chavo entró, y todas estaban haciendo lo que pedimos que no nos hagan. Eso yo lo veo que está mal, porque ahí perdemos nosotras. Ahora sí que pierdes la razón, ¿no?, al hacer esto. En mi punto de vista, eso estuvo muy mal. Que de repente hayan dicho, oye, sí, ese extranjero, se nota que ese extranjero se equivocó, que, ojo, chavo, o sea, que no te estás dando cuenta que son puras mujeres, no se te hace raro que no haya ni un hombre en el metro. Pero bueno, beneficio de la duda, se equivocó ese extranjero, no tiene idea de esto, y bueno, está bien, en la siguiente estación lo bajas. Pero ya de ahí, a trepartela encima y hacer el show que estaban haciendo, en mi punto de vista, está muy mal. ¿Seguimos viviendo en una doble moral de país? A ver, sí, sí, sí tiene que ver con esto, ¿no?, pero cuidado, porque no que digamos, hay que ver este caso como un caso aparte de los demás, ¿no?, que se han dado el hecho, o sea, no podemos hablar, por ejemplo, cuando luego hay clasismo, racismo, no podemos hablar de un clasismo, racismo a la inversa, ¿no?, me parece tan justo. Hay que ver este caso que vivimos en un país en donde todavía, incluso hasta las personas de Morena, sentimos cierta predilección. Sí, claro. Es más güerito, a lo mejor. Exactamente, ¿no? Pues depende, depende en qué situación, ¿no? Entonces, cuidado, sí, con el hecho de manejar temas. Depende en qué situación. Sí, de manejar, insisto, el racismo, el clasismo a la inversa, ¿no?, porque hay que ver, o sea, aquí, si ponemos de que este cuate fue acosado sexualmente, sí, o sea, podría ser de eso, pero obviamente la situación tan desventajosa con la que viven las mujeres, no es que esto de ninguna manera maquille o nos vaya a hacer maquillar este tipo de cosas, no es a la inversa nada más. No, pero respetemos también, hagámonos respetar y respetemos también, ¿no? Sí, claro, sí, claro. ¿Cuántas cosas damos por sentado cuando vemos a la rubia, a la bonita, al bonito, al güerito, que incluso para bien o para mal estamos haciendo mal como seres humanos? Por ejemplo, te voy a decir una cosa, me ha llegado a pasar que me para un policía y piensan que uno es extranjero, bueno, o sea, sí, pero me piensan que uno es extranjero y te va peor, como imperia, porque te la quieren aplicar. Pero sí, a ver, o al contrario. O por mis hijos me ha pasado, de repente una vez los metí a hacer comerciales y los tundieron a los pobres niños, no son mexicanos, son mexicanos. Sí, no, claro, claro. Pero a ver, sí la situación, o sea, a ti te ha pasado que de repente te digan, es que como tú eres bonito, la vida es más fácil para ti. No, pero el tema, a ver. Y dime, ¿qué es más fácil por ser bueno? Pero el tema es completamente desventajoso, ¿no? O sea, no se puede poner en un contexto de comparar una cosa con otra, ¿no? Definitivamente. O lo que puede vivir un hombre en un vagón del metro a lo que puede vivir una mujer en un vagón con hombres. O sea, no, creo que aguas con eso. Que ninguna de las dos debería pasar. Sí, claro. Ninguna de las dos. Sí, pero el hecho es completamente desventajoso. Esto del racismo, del clasismo a la inversa. Ay, cuidado, no hay que desviarnos, ¿no? Ni justificar una cosa. Creo que tenemos que empezar a hacer cambios y este tipo de ejemplos no sirven, porque como les digo, ha pasado que se han subido otras personas. Pero hay condiciones privilegiadas que están claramente establecidas, privilegiadas en lo general, claramente, y no hay que perder de vista. Pero hay que dejar las vistas bajo argumentos y fundamentos, no nada más con la pura visión. Oigan, vamos finalmente con esta nota que tiene vuelto a todos los geeks. El día de ayer Apple dio a conocer unas gafas de realidad aumentada que van a ser la nueva era o lo que va a revolucionar a la industria en cuanto a realidad mixta. Tiene muy enojado al señor Zuckerberg porque el señor Zuckerberg creó Meta, que es un mundo en donde gracias a las gafas tú vives en él. Lo que presenta Apple ahora va a ser una herramienta en donde prácticamente estás con una computadora que puede ser tu televisión, puede ser tu interacción con otras personas. Además, te puede meter en un mundo virtual, pero también te puede ayudar a 20 mil cosas. El juguetito va a estar disponible en el 2024 y va a tener un precio de salida de 3 mil 500 dólares, algo así como 61 mil 110 pesos al tipo de cambio. No sabemos si va a haber una versión más barata o más cara, pero miren, aquí obviamente ha generado mucha polémica y creo que estamos ante una gran herramienta que si termina siendo para las redes sociales, va a terminar siendo uno de estos juguetes carísimos como los que traemos aquí en la bolsa, que traemos una gran computadora que utilizamos para lo mínimo que es capaz de hacer. Y aquí habla, punto de vista de la mamá, una herramienta más para alejarnos de la convivencia entre seres humanos. Yo no estoy de acuerdo. Con mucho cuidado, ¿no? Porque, a ver, de este tipo de inventos, a ver, obviamente aquí la tecnología ya te permite una realidad virtual mucho más impactante, ¿no? Pero estos intentos se han dado desde hace muchísimos, muchísimos años. Sí, lo tiene mejor pulido en esta ocasión. Claro. La tirada de Apple es, a ver, a lo mejor no fuimos los primeros, pero somos los que vamos a pegar más. Sí, pero a lo que voy es que, ok, yo creo que la tecnología siempre hay que darle la bienvenida, hay que abrazarla, pero sí con la responsabilidad. Cuando éramos niños nosotros, ay, es que está todo el tiempo en el Atari o en el Intellivision, luego que no sé qué, luego que, ok, no está mal la tecnología, es el uso que le demos nosotros. Exactamente. Y precisamente hay que abrazarla, hay que aplaudirla, pero poner ciertos límites. Corríjeme si estoy equivocado, no sé si fue Suecia, justo ayer estaba viendo ese reportaje que acaba de que ya la Secretaría de Educación va a quitar. Las tabletas de las escuelas. Sí, claro. Es que hay que empezar a hacer pensar a los niños, es otro tema. Pero bueno, oiga, puedes prohibir las tabletas. Ayúdenos a ser comunidad, por favor. Esta persona que aparece en su pantalla se llama Fátima Chantal Constantino Mancilla, tiene 15 años de edad, fue vista por última vez el 4 de junio en la Colonia Corte de San Pablo, esto en Chimalhuacán. Cualquier información, por favor, ayúdenos a encontrarla marcando al 722-283-2012, 722-283-2012, una jovencita más que necesita de nuestra ayuda. Seamos buenos mexicanos y de verdad, hagamos comunidad, pensemos o no, igual o diferente. Claro. Y hay principios fundamentales que no debemos de romper. Y hay que confrontar las ideas. Exactamente. Eso es bien importante, hay que hacerlo. Y no nos calentemos. Exactamente. Bueno, ¿qué te parece? Hoy estamos hablando de Rusia, ¿verdad? Exactamente. De la hermosa Rusia. ¿Qué te parece si nos vamos a ver estos momentos con Anita, las boquitas del barato? Ese sí te equivocaste. La boquita. Me pueden acusar de todo menos de borracha. De lo que quieran, échale. Oye, no. Y menos de bosca. Y menos de bosca. Oigan, llegó el momento de sacar sus trapitos al sol y aquí he oído unos que van a estar que arden la diana de Ana. Ya los estoy oyendo desde antes estos trapitos. ¿Ves? ¿Por qué no hay que hablar delante de Anita? ¿Viste? Pero yo no los voy a decir. O sea, esos van a ser ustedes mismos. Pues vamos a comenzar contigo, Pau. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Es un hermosísimo vestido morado! ¡Oiga, usted ve nada más! ¡Esta canción es de mi favorita! ¡Ea! ¡Ah, dale, no! ¡Ese es lo de esa, no! ¡A ver, ahí le va! ¿Qué tal mi... ¿Dónde vas? ¡Se me salió algo! ¡No, no, no! Oiga, ¿pero qué creen? Me ven de frente y dicen, ¡ay, qué mona! Vean por sabor detrás el micrófono. ¡Se me salen los cabellos, así es esto! ¡La Robocop! ¡Ahí les va! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Perdona, la Robocop! ¡Que un día va de la pared de atrás! ¡Ya le dice la torre al platito de la cocina! ¡Ay! ¡Ahí está! A ver, hijo, quema a alguien de aquí. ¡Quema a alguien de aquí! ¡Quema! ¡Chócalas! ¡Quema mucho! ¡Quema mucho el sol! No voy a decir el nombre, porque Jan se podría enojar. Pero hay una persona aquí que me dijo, oye, ¿qué onda con tu hermana? ¡No está de malos bigotes! ¿Sí? ¿Le andaba? ¿Qué me dijiste, Jan? No, nada. No. ¡Sí me rifo! ¿Qué estabas diciendo? O sea, si me estás quemando, quema a bebé. Yo lo único que dije, estoy sorprendido porque tú eres muy guapa, pero tu hermana es mucho más. No, pero también dijo... ¡Ah, eso es bueno que le dolió! ¡Envidiosa! 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 Te voy a decir lo que dijo. ¡Eres como de la Cenicienta! ¡Le quitaría los mití a besos! ¡Ya, ya, ya! ¡No, no, no! ¡Yo no dije eso! ¡No dijo a mi beso! ¡Sí lo dijo! ¡Que a besos! ¡A besos! ¡Le vas a quitar la oportunidad! ¡Hijo, le está más ardida porque está más chida su hermana! Pues sí, fíjate que lo intentaría. Lo intentaría. ¡Ah, bueno! Oye, era de ella y me acabó. Pero es que te tenía que quemar, que quema a alguien de este lugar. Bueno, pás, quítate. Pero dale, dale en quemar a alguien. Pero báilale para la hermana de Paulina. ¡Era su brisa! ¡Era su brisa! ¡Ese báile va para la hermana de Paulina! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, gracias a ti! ¡La venganza! ¡Quién se lleva, se aguanta! ¡Quién se lleva, se aguanta! ¡Era su brisa, se aguanta! ¡Quema a alguien de aquí! ¡Que venga de morados! Fíjate que... Ahora dile lo que dijo Paulina de tu hermano, que se lo quiere... Tenemos una compañera, la van a necesitar... Pero te estoy pensando, estoy pensando... ¿Tienes hermano? No, no, es que no quiero ser tan ardido, así tan... No, pues ¿por qué no? Pero si le vas al Cruz Azul, tienes que ser ardido. ¡Ah! Los que le van a hacer, tienen que ser así, porque si no, no sobreviven en este mundo tan difícil. Así tienen que ser los Cruz Azulinos. Te la estás buscando, Poncho. Bueno. Ok. A ver, o quema a Pucho, ya que va. ¡Ah, chis! ¿Por qué no? ¿Por qué no? Hay alguien... Bueno, lo voy a quemar así leve. Pero hay alguien de aquí que llora todo el tiempo porque llora cada vez que su equipo pierde. Y como siempre pierde... Llora, 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 llora. Habla de que es un güey sensible, la verdad, de veras llora. Llora, salen lágrimas por... así, corren lágrimas por su cara. ¿Pero en serio son reales o es...? No, no, sí, sí, llora. Llora cuando pierde los Pumas. Y no le gusta que le hablo nomás de su equipo. La verdad es que yo quiero tanto a mis Pumas que me sacan las lágrimas. Bueno, ahí está ya. ¡Vamos a la que sigue, Gaby! Pues sí, pero... ¡Vamos a ser campeones! ¡Échame! ¡Ya viene el verano! ¡Sí! ¡Ah, ah! ¡Ven, casi se va también para atrás! ¡Vuelas a ser un cabollazo, cabollazo! A ver, vamos con él. ¿Y tú qué harías, mi querida Gaby? ¿Qué harías si tu pareja te pide que tengan una relación abierta por una semana? ¿Ni por una semana? No, pero ni por horas. ¿Y si fuera con Sebastián Yatra? ¡Ah! ¡Una vez! ¡Pero solo yo! ¡Ok! ¡No sé qué dijiste! ¡Solo yo! ¡Ah, ahí está! ¡Una semanita y con la luz es apagada! ¡Vá, Manolo! ¡Ya, mi querida Gaby! ¡Ya, mi querida Gaby! ¡Ya, mi querida Gaby! ¡Sin dar besos! ¡Miren, no vas, hermanos! ¡Ah! 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 ¡Me corra el video! ¿Cuál es el chisme más grande en el que has estado? ¿El chisme más grande? El chisme más grande. ¿El chisme? Confía esa mano. Ahora que te encontraron con Poncho el camerino. Oye... No, 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 eso no se sabe. ¿Tú...? Ah, bueno, es que aquí voy a hacer una confesión. Oh, qué. Jan le quiso entrar a un trío conmigo. ¡Ay! Entonces aquí... Sí, aquí siempre andaba abrazándola y usándola. ¿Ya ven cómo es su nombre? Sí, Ana. ¿Cómo? Tenemos un trío, tenemos un trío, o sea, somos tres. En el amor, yo la amo, amo a Manolo, Manolo la ama a ella, mamita, y ella nos ama a los dos. Pero nada físico, solo emocional, nos amamos. Oye, a ver, pero... Oye, él sí te viene manejando lo de las relaciones. Oye, hasta viene el salón y lo siento. Oye, amor. Oye, amor. ¿Qué pasa? Oye, la señorita del público, ¿era señorita? No, era un chavo, no, el chavo. Era un chavo, el chavo, que después dijo, ¿cuál es el chisme más grande? Pues por eso es un chisme que ha estado rondando por aquí. Oye, ¿por qué te anda pedaleando la bicicleta? A ver, otro chisme, ¿qué quiere otro chisme? ¿Otro chisme? No, ya con ese, ya con ese. Ya con ese. O sea, sí te está pedaleando la bicicleta. Buena, perdedad. Eso, Monchito. Ayer estuve con Lora. Con Lora. Mi hermano Lora. Ya también es su amigo. Ya, no, miren. Soy un perro negro y gallego. Yo en el amor. Yo en el amor. Si no va, si no va. Le hiciste tan rápido que ni vi dónde cayó. Yo en el amor. A ver, yo en el amor va una pregunta. Ay, Dios mío. ¿Has usado alguna app para conocer a una pareja? Uy, no. No. No, sabes que, a ver, ya mi edad. Yo, Dios, imagínate, yo no sé ni usar. ¿Cómo se llama eso del whats? ¿Qué? Tinder. No. No, nunca has usado. No, porque yo no sé cuánto tiempo tenga en el mercado Tinder. O Grindr. No, mira, yo la neta, cuando quería acción, estaba la sección amarilla. Ah. Y entonces te ibas así a ver, masajes ejecutivos. ¿Qué le pasa? Y ya con eso. Esa era mi aplicación cachonda. La respuesta es otra, Poncho. La respuesta es. No necesito. Jamás tendría que buscar a ninguna pareja porque tengo la mejor y se llama Fer López. Pero eso queda más que claro. Yo estoy diciendo. No, a mí no me quedó claro. De Ankes, ya no existe la sección amarilla. En su defensa, dijo, cuando tenía la necesidad, no existía en la sección amarilla. No, no, ahorita no. En su defensa. En el pasado. En el pasado, muy pasado. ¿Tú recusaste la sección amarilla para? No, no. No llegué a tanto. Y tampoco, un día, hace no mucho, abrí una aplicación y no más por curioso, lo estaba viendo y tú fuiste tú, le empezó a hacer así como que quería con una, y me dio nervios y no sabía cómo deshacerlo. ¿Quién es lo que llega el hermano de Paulina? No, no, cállate, cállate. El que me decía usar, le empecé a hacer así y creo que le hice citas. Y como que me hizo citas así sin querer y la cerré de volada. O sea, duré 10 minutos en la aplicación. Pero estaría padre, es muy buena opción. ¡Trapitos, señor! Por acá, vente para acá, Jan, porque tú dices que algo muy extraño está ocurriendo en los mares y océanos del mundo. Según navegantes y pescadores, hay pandillas de orcas que interactúan de manera inusual con las embarcaciones, especialmente con las pequeñas. Chécate esto ya, vente. A ver. Vamos a verlo. Vamos a verlo. O sea, están atacando embarcaciones las vallanas. ¡Ah, caray! ¿Atacando, no acompañando amistosamente como en otros videos que hemos visto? Antes eran muy amistosos, ¿no? Y ven nada más estas vallanas como atacan a los yates, incluso a los kayaks los han llegado a atacar. Y no se sabe. En los últimos tres años, fíjate, se han reportado varios ataques de orcas a pequeñas embarcaciones en diferentes partes del mundo. Pero especialmente esto pasa en el Estrecho de Gibraltar, en España. Solo en mayo hubo 20 incidentes. O sea, un buen. Las orcas actúan en grupos de seis a siete espedecímenes. Por eso dijimos que eran como pandillas. Y dicen que son liderados por una hembra llamada Gladys, que podría estar traumatizada por alguna vez haber chocado con un barco o caer en las redes de pescadores. Y que por esta razón enseña a los otros a comportarse así. ¿Cómo la ves? Te ha pasado, creo yo, que vas en una bicicleta o en una motocicleta y pasas por una calle donde hay como varios perritos, pero sobre todo perritos de la calle, y te corretean y te quieren morder y te tienen mordidas y demás. Me parece que es el mismo fenómeno, porque también a veces con perritos que tienen casa y demás, andas en una bicicleta y no pasa nada, ni te pelan. El tema es que ya fueron o atropellados o ya fueron golpeados. El ruido les molesta o algo, ¿no? Bueno, están alterados, están a la defensiva, porque en la calle pasan muchos coches. Muchos coches a lo mejor ya perdieron algún elemento de su manada. Puede ser eso, ¿eh? ¿Me entiendes? Por atropellamiento. Creo que es lo mismo que le pasa. Me gusta cómo piensas, pero ¿quieres ver cómo que piensa tu hijo? A ver. A ver, vamos a ver. Yo creo que sí es cierta, porque según yo he investigado que las orcas son de los animales, bueno, de los mamíferos más inteligentes, y yo creo que sí pueden enseñarles a los demás o sí pueden aprender nuevas cosas, ¿no? Bueno, mi teoría es que sí es posible que las orcas estén enseñándoles a otras para voltear los barcos debido a la invasión que tenemos como pescadores hacia sus hábitats y pueden estar empezando a molestarse acerca de todo eso y por eso están tratando de defenderse. Yo diría que considerando que a algunos animales se les puede enseñar a aprender como a las palomas en algunas pruebas de capacidades e inteligencia, las orcas podrían estar enseñando y aprendiendo cosas y enseñándoselas a otras como un método de supervivencia. Bueno, mi teoría es que los animales llegan a ser tranquilos hasta cierto tiempo y ya cuando se sienten amenazados es cuando empiezan a defenderse. Pues esta es la teoría de nuestro público, pero es momento de conocer la teoría de un especialista que vivió con una orca por muchos años. Es el Dr. José Luis Olorzano, médico veterinario, especialista en mamíferos marinos y fauna silvestre, mejor conocido como el veterinario de Keiko. Bienvenido. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Qué historia aquella de Keiko, ¿no? Sí, padrísimo. La tuvimos aquí durante 11 años, 6 días fue mi paciente. La trajimos desde Canadá, fue todo un reto. México tenía que tener una orca, ya no va a haber más orcas en México, ya las leyes han cambiado, ya está prohibida la importación, exportación y manejo de mamíferos marinos en México, pero Keiko fue no nada más una aventura, fueron más de 25 millones de gentes que la fueron a visitar y que la conocieron. Una gran oportunidad para muchos. Y siendo tan amistosos, ¿por qué está pasando esto? ¿Cuál es tu teoría? Mire, lo que sucede, como bien decía Serratito y Jan, los animales son muy juguetones. Las orcas, hay que aclarar, no son ballenas. ¿No? Las ballenas son aquellas que tienen barbas. De hecho, esto que tenemos aquí es una barba. Esta es una barba de ballena, precisamente, que la tienen en la parte superior de los dientes, la tienen en lugar de dientes y toman agua con una cantidad de krill, pescado, lo que sea, y a la hora que mueven la lengua hacia arriba, se queda en estas vellosidades, se queda sujeto el plantón krill, entonces lo jalan con la lengua y se lo tragan. Entonces, estos son delfines. Son delfines. Hay 14 especies de ballenas y 163 especies de delfines. Y la orca es una de esas. ¿Y tú crees que están jugando? ¿Entonces no están atacando? No, mira, yo creo que lo que es importante señalar es que son animales tan capaces, no digo que sean inteligentes, porque la inteligencia es un término de humanos, creado para humanos, para medir cosas de humanos. Y antropocentrizar a los animales no me gusta mucho. Son animales que de veras tienen una gran capacidad, sí de comunicar, sí tienen un lenguaje propio entre las orcas. Las orcas de Gibraltar abran distinto que las orcas de Vancouver o que las orcas de Sudamérica. Cada quien tiene un lenguaje, son animales muy evolucionados. ¿Y tienen colmillos y todo esto? Mira, precisamente aquí les traigo, este es un diente de un cachalote, ese es el cerebro más grande, el cachalote es un delfín dentado, ¿se acuerdan? Es el de Moby Dick, ¿se acuerdan? Sí, claro. Cabeza grandotota. Como frentón. Como frentón. Este es un diente, es lo que sale, es un diente de un cachalote. ¿Y este de vallenato? Y este es de una orca. De una orca, que este es también lo que tiene por dentro. Ah, claro, cuando le daban pescado siempre abre la boca. Mira, les platico, a mí que he ido jugando alguna ocasión, me agarró de la cabeza, si hubiera querido matarme, bueno, fácilmente lo hubiera hecho. Son animales muy inteligentes, muy curiosos, les gusta jugar, son un delfín grandotote, todos los delfines son juguetones, entonces yo creo que lo que están subiendo es que están jugando y como dices tú y Ana, a lo mejor están correteando y si no es raro que Gladys, White Gladys, que es la mayor, y el número real reportado ya de la pandilla, son 13 individuos, acabo de hablar hace dos días cuando me hicieron el favor de invitarme, hablé con un doctor en España, que es uno de los médicos que se dedica a estudiarlo, y nos dice que tienen registradas a 13, es una manada de 13 ejemplares que están jugueteando. Entonces no se preocupen, solo están jugando. Solo están jugando y están en el cerebro y brotar. Si alguien quiere ir allá con su velerito... Yo no tengo ganas de ir a jugar con ellas, ahí muy bonito, ahí veré los videos, gracias. Gracias a ustedes, el doctorio, gracias. Gracias, querido. Gracias a los amigos. Seguimos. Es momento de la información, miren, se cumplieron 14 años del incendio de la guardería ABC, en donde perdieron la vida 49 pequeñitos. Padres de familia de las víctimas realizaron movilizaciones en Sonora y en la Ciudad de México para exigir justicia, pues a pesar de los años no existe sentencia hacia algún responsable, un pendiente que venimos arrastrando desde la administración del presidente Calderón y que ha sido utilizado por muchos solo como una promesa de campaña que no lleva a ninguna solución. Ahora nos vamos a Guerrero, en donde se generó un fuerte incendio en el mercado central de Acapulco, en donde alrededor de 570 locales fueron consumidos por el fuego. Comerciantes no descartan que se trate de una extorsión por el parte del crimen organizado. Ojalá las autoridades hagan algo, pues el antes bello puerto de Acapulco no merece que el crimen se siga apoderando de él y de verdad los acapulqueños ya merecen vivir en paz. Y del calor de la delincuencia pasamos al calentamiento del planeta en Yucatán. Las temperaturas han rebasado, imagínense nada más, los 35 grados centígrados, con sensaciones térmicas por arriba de los 40 grados centígrados, por lo que las autoridades exhortaron a la población a protegerse de los rayos del sol y a mantenerse hidratados. Una situación que aplica en gran parte de la República, y es que según la ONU los próximos cuatro años podrían ser todavía más calurosos. Es más, serían los más calurosos de la historia, así es que hay que prepararse. En Noticias de la Política, ayer el presidente López Obrador se reunió en un restaurante cercano a Palacio Nacional con las corcholatas, dirigentes de partido y gobernadores. El presidente durante la mañanera dijo que fue para felicitar a Delfina Gómez por su triunfo en el Edomex y para mantener la unidad. Pero el mandatario ha reiterado que no habrá dedazo de morena, pues no será él quien elija al candidato presidencial. ¿Ustedes qué opinan? Y en Noticias que llaman la atención, vean nada más lo que hizo este hombre. Luego de divorciarse de su esposa, decidió ir a demoler la casa que le había construido en el terreno de sus suegros. Muy molesto por la separación, no quiso dejarle a su mujer más de lo que la ley le obligara. Así que con sus propias manitas fue a tirar lo que algún día fue ese nidito de amor. ¿Usted qué opina? ¿Lo haría o no lo haría? Pero bueno, por lo pronto ya son más de las 10, ya está informado, ya tiene mejores noticias para tomar decisiones o al rato seguramente con estos temas va a tener una buena charla de café. Estamos aquí en la cocina con el chef José Miguel. ¿Qué tal? ¿Qué nos vas a preparar esta mañana? Chicos, hoy vamos a preparar un delicioso baguette con jamón ahumado. ¡Qué rico! Y le daremos un toque con la mezcla provincial de oleico. Es una joya, ya verán. Bueno. A ver, chicos, yo sé que suena. ¡Ay, una baguetita de jamón! Muy simple, ¿no? Tiene su chiste. Pero no es cualquier cosa. Ahorita van a ver el espectáculo que vamos a hacer. Manolito, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a hacer un sofrito para darle vida a esa baguette. ¿Qué? Entonces, yo aquí tengo cebolla cortada. No me gusta cortarla aquí porque ustedes huelen siempre bien bonito y se van oliendo bien. ¡Ay, no! Lloramos con la cebolla. ¿Vale? Pongo cebollita en el sartén y agregamos aceite oleico. Fíjate que yo siempre le pongo el aceite antes. Mira, ahorita vas a ver porque va a ser una mezcla bien interesante, ¿ok? Sí. Aquí estamos con la cebolla. Mi Gaby, vamos a cortar un poquito de pimiento rojo y verde. ¡Qué rico! Chicos, el pimiento rojo y verde da un sabor impresionante a las cosas. ¡Vale! ¡Escopular! Entonces, vamos a cortar un poquito, pero no solo eso, Manolo. Mientras yo hago esto, me encantaría que tú te robaras unas ramitas de cilantro con un poquito de tallo. ¿Con tallo? Porque han probado alguna vez una receta arriera. El cilantro sabe muy rico y da un matiz muy rico en la cocina. Pero cuando lo cueces es otra historia. Ya verán, ponle unas ramitas. Pero aparte el tallito tiene mucho sabor, ¿eh? Pero el triple de eso, mi niño, ¿eh? Ah, o sea, bastante. El tallito tiene mucho sabor, exactamente. Es para vender, dice. Ok, y aquí lo que vamos a hacer en nuestro sofrito, pues irle agregando mucho sabor, mucha alma, mucha vida, ¿ok? ¿Ya con eso, Manolo? Ya con eso, mi Manolo. Vámonos para adentro. ¿Sale? Entonces tenemos cebolla, pimiento. ¿Pimiento rojo? Sí. Miren, yo voy a usar este panecito. Me van a decir, ¿cuál uso? Usen el que quieran. Aunque hay pásame un panecito, mi rey. Aunque aquí hay un tip que yo les voy a decir que mi papá me enseñaba siempre. Siempre que comen un baguette. Si comen uno así duro, reposado, te lo tienes que comer al revés, si no te corta el paladar. Ah, buen tip. Ay, esa no me la sabía. Sí me pasa, sí me pasa eso. Pero bueno, a petición del señor Duvergier, lo vamos a hacer en este panecito más suave que compré yo aquí. Él come cuando hay. El Duvergier. Come cuando hay. Vale, y lo cortamos un poquito. No, él ya está a dieta, ¿eh? No, no, no. No, entonces no puedes comer, estás a dieta, ¿eh? Es que tú estás a dieta, no puedes. No, 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 señor. Chéquense bien, aquí vamos a poner un poquito de jitomatitos deshidratados. Ay, qué rico. Y ahora sí, mi niño, voy a usar esta mezcla gourmet provenzal que me encanta porque tiene tomillo, orégano, ajo, una presentación llena de sabor que se puede usar tanto en frío como en caliente. Mi niño, yo lo voy a poner aquí, ¿por qué? Porque no quiero volatilizar ahorita mucho los aromas y que se queden allí, ¿lo ves? Sale, entonces ahí estamos adentro. Falta el pimiento rojo. El pimiento rojo falta. Mi querida Gaby, lo que voy a hacer aquí un poquito es pasarle tantito aceite al pan. Esa no me la sabía, ¿eh? Lo vamos a adorar, mi niño, ¿sale? A ver. Bueno, ok, bueno, vamos a poner un poquito más de pimiento rojo para acabar nuestra receta. Pero bueno, esto se convierte en una joyita. Ahora, Gaby, ¿qué le vamos a poner a nuestro baguette para que no sea simplón? Nunca hacemos cosas simples aquí, siempre le ponemos mucho amor. Lo que le vamos a poner un poquito es, tenemos aquí jengibre, pepinillo, mostaza y mayonesa, ¿sale? A ver, tip, chicos, este salteadito ya con nuestro aceite de oleico, hay que quitar un poquito de jugo sazonador que le da mucho más vida, ¿sale? Oye, va a quedar buenísimo esto. Bueno, ahí les voy, mi niño. Yo hoy vengo a comer, yo hoy vengo a comer. Doramos el panecito, untamos mayonesa, mostaza, por favor. Dale, Gaby. Mientras tanto, tú y yo, mi niño, vamos a poner ya un quesito, ¿sale? A fundir y eso sí, chicos, que no falte jamón, que se vea que somos dadivosos, que somos agradecidos con la vida, ¿no? Oye, qué rico se ve este jamón, ¿eh? Un sandwich, una baguette, es una muestra de amor hacia la persona que se lo haces, ¿ok? Muy bien, mi Gaby, ¿sale? Un poquito de lechuguita, es un jamón ahumado, es buenísimo. Ahí con eso, venga, lechuguita, yo voy poniendo jengibre y pepinillos, ¿te parece? Lechuguita, te hablan. Jengibre, ¿ok? Sí, jengibre, chicos, siempre es bueno encontrarte sabores distintos, ¿no? Ay, Manolo, ese fue un chiste de memo, Manolo. Sí, fue un chiste de memo y no me lo dijo por el chicharro, ¿eh? Así ya, ya se me está contagiando. Bueno, fíjate muy bien, mi Gaby, aquí te quitan bastante jamón. Ay, qué rico. Mi niño, esto es perfecto y lo que vamos a hacer es directamente... Se me está haciendo la boca. Mira, aquí para adentro, ¡guau! Y no está lleno. Chulada, papi. Chulada, chulada. ¿Sale? Bueno, y sin antes ponerle nuestro sofrito, yo este lo voy a dejar un poco más y vamos a usar este que ya tenía hecho, ¿sale? Ay, qué rico. Mira qué joyita, mucho sabor, ¿no? Muchas texturas. Mi Gaby, yo sé que tú eres bien comelona. Mira esta pieza de ingeniería, Manolo. Pero yo siento que Gaby se va a llenar mejor la mitad, ¿no? Para que... Por eso mismo. Me estás sacando pedacitos. Y siempre recuerden, las mezclas de gourmet oleico son elaboradas con, aparte de semillas de cártamo, 100% naturales, adicionadas con especias que les dan un sabor, un aroma único a tus platillos. Así que, pues la verdad, son tres mezclas. Ahí está la criolla, está la campirana y la provenzal. Elige al cocinar ingredientes 100% naturales. Elige oleico. ¡Mmm! Ni modo ya, me lo comía. ¿Qué sabe, qué sabe? ¿A poco no de pronto sientes o piensas que tienes que hacer un cambio en tu vida? Pero, ¿será el momento oportuno a Nandi? Estamos en momento de reinventarnos o no. Bienvenida. Gracias, gracias. Hola, Nandi. Bienvenidísima. Ay, yo estoy siempre feliz de estar aquí compartiendo con todas ustedes para ayudarnos verdaderamente. Es un mes importante. Muy importante, muy importante. Tenemos al caballo este mes, que nos va a apoyar. Está muy bien, muy bien auspiciado, porque el caballo siempre nos trae cosas buenas. Ok. Además que está en un lugar específico donde hay dos energías muy positivas. Ok. Entonces tenemos que aprovecharla. Comenzó el día de ayer, ¿no? Cinco de junio y vamos a estar hasta el seis de julio. Va a estar con nosotros. Entonces aprovechemos este mes verdaderamente. ¿Es un mes como para el Feng Shui? Es para Feng Shui, perfectamente. Está muy bien auspiciado para la creatividad, para que podamos trabajar bien. Y quienes lo acompañan este mes, que es muy importante, sus compadres, sus compañeros. Es el perro, es la cabra y el tigre. Todos ellos van a estar muy auspiciados. Y lo que va a estar un poquito ahí con algunas trabas, tampoco nos asustemos mucho, es la rata. La rata va a estar un poquito con obstáculos. Va a tener sus cositas. Va a tener que luchar un poquito más. ¿Qué causas podrían ocurrir este mes? ¿En qué hay cambios? En que podemos hacer proyecciones, proyectos nuevos. Todo lo que sea proyecto nuevo nosotros podemos hacerlo en este momento. Entonces, la creatividad, va a estar la creatividad para que podamos hacer, analizar lo que hacemos. Entonces, es muy importante realmente que podamos nosotros apoyarnos este mes con el caballo. El caballo es un signo que galopa, galopa, galopa. Y si nosotros lo podemos traer hacia nuestro beneficio, está perfecto, perfecto. Veo que estás de naranja. ¿Tiene algo que ver? Es que es caballo de tierra. ¿Qué significa tierra? El color de la tierra, que es color cafecito, beige. Pero si nosotros le queremos dar más prosperidad, lo mezclamos con el rojo. Vinimos del rojo, ¿no? Del dragón, etc. Entonces, el dragón, la serpiente, etc. Entonces, se hace la combinación del naranja. Entonces, es importante de vestirnos de naranja si tenemos buenos proyectos. El hombre con un pañuelito. Yo digo, con una ropa interior también, porque a lo mejor, ¿no? Salir coqueto de naranja, ¿eh? Así, imagínate, salgo con el boxeo de naranja. No de tigre, ya. O de tigre, que es compadre del caballo. Oye, pero yo quiero saber, además de vestirte de naranja, darle color, ¿qué otra cosa podemos hacer para exponenciar estas cosas positivas que nos trae el caballo? Bueno, nosotros vamos a trabajar sobre el sur, que es donde está el caballo. Ok. Y donde tenemos dos energías muy positivas, que es 9 y 9, porque viene una duplicidad de estrellas voladoras, que un día vamos a hablar más sobre ello. Y entonces, esto es muy beneficioso, sobre todo para la fama, para los proyectos. Ok. Para la buena fama, traer buenos negocios. Abundancia. Abundancia, exactamente. Entonces, ¿qué vamos a hacer en el sur de nuestra casa? Es que me escriben, estoy muy confundida. ¿Cómo yo? Te paras en el medio de tu casa con una brújula y ahí vas a ver dónde está el sur de tu casa. Claro. Y ahí tú vas a poder poner un jarrón de la riqueza, vas a poder poner el caballo, vas a poder poner una pirámide o una montaña de cuarzos, vas a poder poner monedas, cofres, etcétera, todo lo que sea que atraiga eso. ¿El caballo tiene que ser de cualquier material? ¿Puede ser de cualquier material o tiene que ser algo metálico? ¿Cómo debe ser? No, 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 no. Bueno, el caballo puede ser que es la figura, pero si nosotros quisiéramos utilizar, porque feng shui, trabajamos con el elemento, que es este, con el color, con el número, etcétera. Entonces, si yo quiero el elemento y es tierra, sería resina. Claro. ¿No? O sería porcelana, que nosotros pudiéramos, o barro, un caballo así. Podemos utilizarlo. Momentos para hacer cambios, para vestirnos de naranja, para tener abundancia. En el sur de su casa pongan un caballo, un jarrón dorado y nos va a ir increíble. Increíble, exactamente. Y también tenemos el oeste. El oeste es muy próspero, también le da poder, sobre todo a los hombres, mucho poder. Y tener la precaución este mes en el este de la casa, poniendo un gulo, que es un guaje. ¿Se acuerdan que hayas de claro, preciosos? Ajá, para la salud, para obtener buena salud. O el Buda de la medicina también podemos poner. Pues a cuidarnos, a protegernos. Exacto. Muchas protecciones, pero este mes es auspicioso. Por favor, mentalícense, porque el que crea, cree. Quere, cree, crear. Entonces yo quiero crear. Ah, pues vamos a crear entonces. Gracias, Ana, mi querida. Gracias. En una funeraria al sur de la Ciudad de México, acudieron familiares y amigos del periodista Ricardo Rocha, quien falleció el domingo pasado a causa de un palo cardíaco. En conversación con los reporteros, su hijo, Jorge Armando Rocha, expresó su agradecimiento a personalidades que siempre mostraron cariño a su padre. Bueno, Alejandro Fernández, cuando se lo encontraba en algún lado, lo agarraba a besos a mi papá y tanto artistas como deportistas, entrenadores. Me acuerdo Carlos Reynoso, que también le decía Ricardo, tú eres mi hermano. Y cada que alguien sabía que yo era su hijo me decía, oye, tu papá es una persona increíble. Además habló del lugar en el que podrían reposar sus cenizas y si cabe la posibilidad de algunos homenajes póstumos. Ahora no lo hemos pensado como tal, no estamos cerrados a la posibilidad. Yo creo que sería algo importante. Tiene grandes entrevistas. No sé de qué manera sería ese homenaje a través de un libro o de algún evento más amplio. Tras una misa de cuerpo presente realizada a puerta cerrada, Juan Francisco Rocha, otro de los hijos del periodista, recordó cómo fueron los últimos momentos que pasaron juntos. Eso les dijo, nos vemos en Acapulco, nuestro próximo viaje va a ser Acapulco. Entonces ellos estuvieron poniendo de acuerdo con su abuelo. Parecía que el destino ya sabía lo que iba a pasar porque estuvimos mucho tiempo más de lo normal comiendo con él, platicando, viendo el fútbol. Sergio Sarmiento, amigo cercano de Ricardo Rocha, recordó la amistad que el periodista mantuvo con Armando Manzanero. Era realmente un gran periodista, además un gran ser humano, muy cordial, muy amable siempre. Me habló, dijo que había sido una entrevista muy complicada, muy difícil. María Félix era un personaje muy ríspido y en dos o tres ocasiones tocó el tema, pero él me hablaba mucho sobre todo de su amistad con Armando Manzanero. De hecho, Manzanero vivió con él, vivían juntos, todo el mundo le hacíamos las bromas de que eran más que amigos. Al funeral también acudieron los periodistas Eduardo Ruiz Gili y Mariana H, quien conmovida recordó así a Ricardo Rocha. Un gran maestro, un gran amigo. Yo les puedo decir que a mí me dio mi primera chamba en radio, en Radiopolis hace muchísimos años. Yo le debo a Ricardo justo eso, pero además una amistad de muchísimos años. Él me enseñó también que la nota siempre es primero y hoy él es la nota. Descanse en paz, Ricardo Rocha. Sin vuelta, Ricardo Rocha dejó una escuela en el periodismo tanto escrito como electrónico de este país. Se extraña. Yo que todas las mañanas les digo que lo venía oyendo lo extraño, pero bueno, ya pusieron a alguien, a una chica en su lugar y deseamos que le vaya muy bien, pero ahí se queda esa huella y ese recuerdo de todo lo que hizo en vida. Y justo ayer, como decía su hijo, que él no veía a su papá sin trabajar y que el mismo Ricardo Rocha no se veía a sí mismo sin trabajar, justamente las personas que estuvieron a su lado en esta última etapa decían que era sorprendente cómo él llegaba a las cuatro de la mañana, no nada más con todo el profesionalismo, sino además con una sonrisa. Y lograr llegar a trabajar a las cuatro de la mañana con una sonrisa merece todo mi respeto, porque sí, sí es un horario muy difícil. Pero era su pasión. Sí, sí, sin duda. Y se notaba. Un adelantado, Ricardo Rocha, además fue el primero en poner una agencia noticiosa. Premio Nacional de Periodismo. Premio Nacional de Periodismo. Bien, a don Ricardo Rocha. Oigan. A ver, familia, si Robert De Niro sorprendió al mundo al anunciar que se convirtió en papá a los 79 años de edad, al pachino no se quiso quedar atrás, siempre andan compitiendo. Ahora se voló la barda, acaba de anunciar que será papá por cuarta vez. Él tiene 83 años y no podemos evitar las dos preguntas que vienen a nuestra mente. ¿En qué está pensando y cómo le hizo, caray? Bueno, por eso invitamos al psicoterapeuta Carlos Sánchez Muñoz y a la especialista en medicina reproductiva Jorge Rodríguez Purata. Bienvenidos, chicos, ¿cómo están? Bienvenidos. Oye, ¿cómo le hizo? Es fácil saberlo, ¿no? Pues, pues... ¿Cómo lo logró? ¿Cómo lo logró? ¿Cómo fue la onda? Pero a ver, primero, ¿se vale tener hijos después de los 60 años? Sí se vale, pero con responsabilidad. Hay que hacer ciertas pruebas para entender cuáles son sus factores de riesgo para no tener hijos con problemas. Se vale, pero no así a la ligera, no nada. Seguramente ellos no le hicieron a la ligera, pero sí se vale. Bueno, ya, pero también tenemos que considerar qué es paternidad. O sea, ¿cuál es tu rol como papá? Porque un hijo, tener un hijo a los 60 años, te está diciendo que a los 20 él va a tener 80. Y entonces, ¿qué modelo de educación? O sea, es muy importante la psicología que nosotros podamos tener un vínculo desde la infancia temprana. Entonces, ¿qué relación yo voy a tener con los hijos? Por ejemplo, en Reforma, a mí me fascina los domingos ver padres jóvenes que llevan a sus hijos en la bicicleta, que juegan con ellos, se meten. Yo opino igual que tú, a mí me parece irresponsable. Están diciendo que casi que no se vale. ¿Es irresponsable? No, totalmente. Porque, como dice, un papá debe servir de guía. Y a los 80 años, ¿cuánto tiempo vas a acompañar a tu hijo? Y no importa todo el dinero que tú puedas tener. O sea, le puedes poner la nana al chofer. Y tengo muchos pacientes que han crecido así. Pero, ¿a qué coste emocional? ¿Qué va a pasar con ellos? Imagínate un niño que llega a la escuela de kinder. Tú sabes que los niños son súper transparentes, pueden parecer crueles. Y si dicen, oye, te trajo tu abuelito, tu papá, entonces ya está el bullying. Entonces, ¿a qué lo expomas emocionalmente? Yo no soy mamá joven. Bueno, pero también están ese... A ver, si a mi edad ya están de... Cuando tu hija tenga 20, tú vas a tener... Pero los niños también dan mucha energía. Por supuesto. Y si tienes el dinero para cuidarte físicamente y durar más, ¿por qué no? No, tenemos a Madonna y tenemos muchísimos artistas. Pero, ¿qué pasa con aquellas brechas generacionales que no te resuelve el dinero, los tratamientos, mil cosas? Por ejemplo, las brechas generacionales. Sabemos que cada siete años hay una diferencia de edad, una etapa, ¿no? Entonces, ¿cómo te vinculas emocionalmente con el contexto de vida de un adolescente si tú ya tienes 70 años? O sea, ¿qué conexión vas a tener? ¿Cómo lo vas a guiar cuando en esa etapa que nos quiere límites, un acompañamiento emocional, que puedas tener una conexión? Tienes 75 años. Hay diferentes relaciones. Yo tengo amigos con padres de edad muy avanzada. Tal vez no está lo de Robert De Niro. Ya, de locos. Ellos no van a vivir a los 15 años de sus hijos. Esa es la verdad. Es muy poco probable. Pero que tienen otro tipo de relación, un tanto más intelectual, no tan física. Con sus padres y hasta cierto punto tengo algunos amigos felices. Pero yo quiero preguntar, ¿esto es común o pasa con los famosos y esto? Yo creo que primero dijiste un punto muy importante, que así como puede haber una brecha generacional, también el papá es más maduro para educar a ese hijo. Entonces, eso también puede ayudar, puede ser una ventaja de ser papá de mayor edad. Y no, no es de los artistas. O sea, en el día a día, en la consulta, yo en mi consulta veo muchísima gente, a lo mejor, como dices, a los 80 años ya es una exageración, pero muchísima gente de los 55, 60 años son papás. ¿Y un hombre a los 80 años puede tener un hijo de manera natural o tiene que ser... ¡Ay, tu carajo! No le vienes a la cara. Un masajito primero, ¿sabes? Como muchas ganas. ¿Te refieres sin pastillita? No, ¿a qué sirva? O sea, ¿a qué pueda fecundar? Seguramente, si los espermatozoides son de él, fue con biopsia testicular. O sea, fueron a sacar los espermatozoides del testículo porque no hay manera que haya tenido una eyaculación a los 83 años. Digo, en la vida de la casa del señor todo puede pasar, pero es difícil justificar. A ver, ¿tú tienes algún tipo de política en términos de medicina reproductiva? Como política personal decir, yo hasta cierta edad ya no me meto, no ayudo. Es una pregunta, excelente pregunta, que hasta ahorita que me la haces nunca lo había pensado, que en los hombres no tenemos, pero en las mujeres sí que tenemos, porque como esa persona tiene que gestar ese embarazo... Claro, ahí está en riesgo su salud. Sí, en los hombres en realidad no tenemos una edad máxima. ¿Cuál es la edad, perdón, cuál es la edad de las mujeres en la que tú dices, yo ya aquí no le entro? A partir de los 55 años, hacemos una evaluación ya de su función cardíaca, de su función pulmonar, o sea, de que pueda llevar un embarazo nueve meses, lo que requiere físicamente. Sí, porque luego hemos visto a mamás que prestan su cuerpo para que su hija pueda tener, ¿no? También debemos considerar qué aspectos psicológicos genéticamente, o sea, sabemos que la genética la está transmitiendo, o sea, a los 40, 50, 60 años puede ser papá, ok, pero ¿qué pasa, por ejemplo? Sabemos que padres mayores de 45 años, hablamos de un padre mayor de 45 años, es 13 veces más probable que el hijo pueda tener trastorno de déficit con atención, con hiperactividad, síndrome de Down después de los 50, o sea, podemos hablar de ciertas psicopatologías y trastornos mentales, como esquizofrenia, que están totalmente asociados a la edad biológica del padre, y hoy sabemos que hay padres que pueden inclusive, los padres que son mayores, es más probable que los hijos sean infértiles, entonces, hay un espectro muy... Que tú estás fuera de esos rangos, mujer, no exagere. ¿Ibas a decir algo, Anita? No, o sea, iba a decir que con esta edad tan avanzada de los hombres, también lo hacen para demostrarle, yo puedo, yo puedo tener una mujer más joven, yo puedo... Y de 29 años, ¿no? Ajá, de 29 años como un 10 años. Pero en el caso de Apachino es casi su último mensaje, yo puedo. Pero la realidad es que va a ser un padre ausente. Y ahí está el otro lado, ¿no? El psicológico, emocional, ¿qué te hace a ti como hombre a los 83 años decir, yo puedo? O sea, ¿me siento solo? O sea, ¿ya tengo tan mala relación con mis hijos que necesito entonces otra familia? Estoy buscando a quién heredar, o sea, ¿qué situaciones emocionales? O con placer a tu pareja. O con placer, ajá, porque muchas parejas divorciadas. Bueno, con placer a una pareja que qué es lo que quiere más que un hijo es amarrar ahí. Claro, porque además ya tiene siete hijos, uno y cuatro, este es en el cuarto de Apachino. Bueno, cerramos, yo nada más quiero cerrar con una frase, hace poco un amigo me decía, oye, hay una gran oportunidad de una casa, un departamento. Le decía yo, a mis 50 años, meterme un crédito que voy a acabar de pagar a los 70 años, ni de loco, no lo voy a hacer nunca jamás. O sea, imagínate un hijo, o sea... Pero a cada persona se le despierta la paternidad a un momento diferente, entonces puede ser válido en algunas personas. Y eso, ¿no? Que emocionalmente te lleva a que se te despierte, que no has resuelto. Y sí, es lo más sabio, maduro. Bueno, y dicen que uno tiene la edad del cuerpo que tiene lado, ¿no? Aquí acaricia. Gracias. Muchas gracias. A ustedes, gracias. Muchas gracias. 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 Y ha sido en el favorito de muchos de nosotros por sus originales reseñas de películas. Me refiero a Javier Ibarreche. ¡Bravo, Javier! ¡Bravo, Javier! Gracias, gracias. Y seguro se preguntaron por qué están aquí en dos equipos. A ver, venga. Dos equipos medio disparejos porque aquí... Ahí viene el... ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ah, sí va a ser, sí va a ser! La verdad es que queremos explotar tu talento al máximo. Y por eso hicimos, adivina, la recomendación de Javier Ibarreche. Es muy sencillo. Aquí hay unas tarjetas, él las va a ir sacando. Les va a ir haciendo algunas reseñas de algunas cintas taquillas, sin decir el nombre de la película. Y el primero que diga yo ya sé cuál es la película. ¿Solo películas o películas y series? Puras películas. Puras películas. Venga, es importante. Buenas, 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 buenas. Venga, venga. ¿Listos? Ok. Pues arranca. Esto es para ver qué tan bueno soy yo reseñando, para ver qué tanto saben ustedes de esto que voy a hablar. Es una complicidad, es una complicidad de talento. O sea, ¿quién va a quedar como estúpido? ¿Quién sabe? Yo soy yo. Seguramente yo. No te preocupes. Yo empato con Jan. Yo empato con Jan. ¿Soy especialista? ¿A ver los películas infantiles? ¿Quién sabe? Quizá puede ser. Venga, de ahí. ¿Estamos listos? A ver. Vamos con la primera. McConaughey Colkin interpreta a este niño que dejan la... Jan, bien, Jan, bien. Mi pobre angelito. Es correcto. Mi pobre angelito. ¿Este es el tantito que hable? ¿No suena así? Pues sí, es que yo creo que sea una y una, ¿no? Bueno. Bueno, bien. No hay nada que una y una. Dice, ah, este encantador ogro acompañado de un... ¿Eso es? ¡Shrek! ¡Claro que sí! Vamos de este lado. Oye, es muy rápido. Más difíciles. No le des spoilers. ¿Cuál es spoiler? Es el entráil. Se le logro. Así empieza el de todo lo que parece. ¿Qué le pasó? Ok. Esta está difícil. Esta es una película dirigida por Steven Spielberg, ambientada en la Segunda Guerra Mundial. Rescatando al soldado Ryan. Es correcto. Son veloces, son veloces. No, no, vamos a dejar que darle un poquito más, porque no hay chance. Que puede haber sido la lista de gente, hermano. Puede haber sido la lista de gente, porque también sí, sí, sí. Por eso la fui más como ambigua, pero... Pero me la curé, me la curé. Venga de ahí. Ok. Es que también es tan fácil la reseña. Vampiro que brilla. Ja, 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 ja. Vampiro que brilla. ¿Qué? Anda, por atascados. Vampiro que brilla. Vampiro que brilla. Los boys, este... Hotel Transilvania. Ya perdimos su turno. Ya perdimos su turno. A ver, dale. Un vampiro que brilla, interpretado por Robert Pattinson, basado en la exitosa... ¡Ah, qué brilla! ¡Tramposo! ¡Tramposo! Pero tú ya no podías... ¡No, sí, no, no, no! ¡No, 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 no, no, no! ¡No, no, no, no! Es buena nuestra, es buena nuestra, es buena nuestra. Es más, que se quitan dos puntos por tramposo. Por tramposo, por tramposo, oiga. ¡Vamos, la siguiente! Ok, vámonos con la que sigue. Ok. Ok. Ah, muy bien. Eh... Marta Higareda interpreta a este personaje... ¡Ay, Juan! ¡No, no! ¿Para qué la picas? ¡El chavo que grita! ¡Ahhh! ¡Ay, qué pasó! ¡El chavo que grita! ¡Ahhh! ¡No se pierdan! ¡Uh! ¡A Marte Dole! ¡A Marte Dole! ¡A Marte Dole! ¡Sí, sabía! ¡Sí, sabía! ¡Sí, sabía! ¡Sí, sabía! ¡Sí, sabía! Es mía, es mía. A ver, en la siguiente no le sigas a los protagonistas. No le sigas a los protagonistas. Ok, ok. Va, va, va. Échatela. Esta va a estar más interesante, adivinarla. Escuchen, escuchen. Bien. Es una película protagonizada por el popular luchador mexicano en el que pelea... ¡Nacho Libre! ¡No! ¡Nacho Libre era gringo! Es que no ha dicho nada, pero déjalo hablar. Interpretada por el popular luchador mexicano peleando contra un grupo de... ¿Cómo decirlo? Féminas. De féminas. ¡El santo contra las mujeres vampiras! ¡Correcto! ¡Vámonos! ¡Sí, sí, sí! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno ese! ¡Muy bueno ese! ¡Muy bueno ese, Poncho! ¡Gran película Nacho Libre! ¡Gran película Nacho Libre! ¡Pero tristemente, no! ¡No! Pero bueno, tenía que ver, tenía que ver, tenía que ver. ¡Nacho Libre contra las mujeres vampiras! Ok, a ver si la podemos cambiar tantito. El hombre más viejo del universo, El Paz Descanse, y el protagonista de los chistes populares mexicanos pelean contra una bola de criaturas que se encuentran en una cueva. ¡Ahí va! ¡Ese! ¡Chabelo contra... y Pepito contra los monstruos! ¡Chabelo contra los monstruos! ¡Chabelo contra los monstruos! ¡Me encantó esa resumen! ¡Aquí ya estaba llegando a la zona de Poncho! ¡Paparme! ¡Me fue por un lado diferente y aún así! ¡Luego, luego! ¡No, no, no! ¡Ven Poncho! ¡Ven Poncho! ¡Ven Poncho! ¡Ven Poncho! ¡Ven Poncho! Ok, vamos a ver. El debut directorial de Alejandro González Iñárrez. ¡Ah! ¿Cuál? ¿Cómo se llama? ¡Amores Perros! ¡Es correcto! ¡Amores Perros! Porque primero es el corto de El Poder del Dinero. ¿Te acuerdas cómo se llama el cortometraje que hizo? No me acuerdo cómo se llamaba. Sí, 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 pero la película fue. El ópera prima, digamos, como director. No me metí con la trama porque tiene tres tramas, por lo menos. Entonces, sí va a estar más complicado. Y yo fui a la primera en la saga. Va a la siguiente, va a la siguiente. A ver, vamos a ver. Esta está buena. Cámara escondida, bromas, Pedro Paco. ¡La risa en vacaciones! ¡Momenta! ¡Vos, tres! ¡Val de todas! ¡Cinco, seis, siete, ocho! Ya cumplí con todas. Y ya nada menos queda una. La risa en vacaciones, aquí directamente en la saga. La risa en vacaciones. En el mar, la vida es más sabrosa. En el mar. Puro cine de calidad. Puro cine de calidad. Y finalmente, la premisa de esta película es Aliens que se hacen coches. ¡Transformers! ¡El despertar de las bestias! ¡Es correcto! ¿Cómo sabías, Poncho? Porque da la casualidad de que es la película de la que yo vengo a hablar. ¡Saca la poncho! Oye, haces la voz de Mirage. Así es, espérate. ¿Cómo quedamos acá? Porque yo quiero saber... ¡Ganaron! ¡Ganaron! Bueno, Ponchita. Está empatado. No es mala onda, pero para la próxima pido con Poncho. Oye, a ver... ¡Eres una pesada! Mi querido Mirage. ¡Tatícanos! 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 Pues ya estamos acá en Pájaros en el Alambre. Y fíjense que Alejandro Sanz pues reveló que enfrentó una fuerte depresión y se hizo público porque él así lo quiso. Y ahora también se dio a conocer que terminó su relación con Rachel Valdés y pidió un alto a los ataques porque están diciendo ¿Por qué dejas a Alejandro Sanz en medio de un problema de salud como lo es la depresión? Y las críticas han sido porque, bueno, se salió en medio de esta crisis, como les digo, y puso a Alejandro Sanz. Estoy escuchando y leyendo muchas cosas que no me gustan. Quiero dejar claro que Rachel Valdés es una mujer increíble a la que quiero, admiro y de la que solo puedo decir cosas buenas. Mi estado de ánimo nada tiene que ver con ella. Pido respeto para ella, para su trabajo, Rachel Valdés. Cariño, tú enfócate en tu obra y sube el volumen de tu arte. Y pues sí, ahora se da a conocer al mismo tiempo que se da a conocer que él atraviesa por una depresión. Pero, ¿sabes qué? Hay que recordar que cuando llega una ruptura de manera pública no quiere decir que fue un día antes. Sí, decíamos hace rato, ¿no? Ya lo llevan platicado. En conjunto tal vez deciden anunciarlo y hacerlo público. Sí. Y tal vez parte de la depresión y esta vulnerabilidad, que yo le aplaudo a Alejandro Sanz que la haga de manera pública porque puede ser un mensaje importante también para el público. Sí, tal vez puede ir de la mano de esta separación, pero ella no lo está dejando porque él esté deprimido o... O sea, hay que recordar que ella... Ni es la culpable. Ni es la culpable tampoco. Cada quien somos responsables de nuestra salud mental. Correcto. Y no puedes basar tu vida en la de los demás, ¿no? Exacto. Si estás conmigo, entonces soy feliz porque son codependencias. Correcto. Entonces, pues como bien dices, esto es el resultado de una relación que ya venía lastimado. Así es. El pasado fin de semana, el recodo de Don Cruz Lizárraga y Julio Preciado llenaron de la garabía y gritos de euforia al público queretano en la plaza de Toro Santa María, donde más de 10.000 personas corrieron sus éxitos. 85 años de historia de la madre de todas las bandas y una carrera absoluta del gigante de la banda los convierten en leyendas vivientes de la música mexicana. Más de tres horas de concierto, donde también mostraron parte de su nuevo disco, hecho en México Mágico. Estamos hablando de canciones que traemos de Vicente Fernández, de Lucha Villa, de Juan Sebastián, Nacerio Mejía, de muchísimos, de Tigres del Norte. Y pues no estamos peleando con ningún género y si nos invitan y si nosotros podemos invitarnos también a probar una colaboración, sería algo maravilloso para nosotros, de verdad. Hacemos música para compartir. Ricky y Giovanni, vocalistas del recodo y grandes voces del regional mexicano, revelaron ante la Cámara de Sale el Sol su sentir luego de que festivales de música pongan como cabeza de cartel a artistas con poca trayectoria. Obviamente tú sabes quién es una persona que ya tiene muchísima trayectoria y el hecho de que sean teloneros en esa ocasión, pues sí me da tristeza, todo eso es un negocio y obviamente los empresarios, estoy seguro que no se ponen a pensar en quién tiene más trayectoria, sino se ponen a pensar quién les va a dejar dinero en ese momento. Por si fuera poco, los recoditos también estuvieron presentes y promocionando su nuevo material discográfico. Un disco variado, siempre nos ha gustado innovar en su opresión, sacamos una pubisita de chiquitita, que la gente la ha recibido de una manera muy bonita, ya lleva más de 5 millones de reproducciones de nuestro canal de YouTube, lo cual queremos agradecer a todo el público, a toda la gente. Desde Querétaro, con información de Evelyn Velásquez, seguimos en Sale el Sol. Ahí está, ahí está. Sí, muy bien, como les fue muy bien, ¿no?, en el espectáculo. Es que siempre... Siempre, sí. Si algo tienen y los ha caracterizado, digo, como a muchas otras bandas, pero es la disciplina y el que siempre están como muy preocupados por la música, por entregarle lo mejor al público. Y ahí está la respuesta, que son años de respaldo para una banda como El Recodo. Y más, pues ahora con Julio Preciado, ¿cuándo nos íbamos a imaginar que eso lo íbamos a volver a ver? No, y además que esté bien de salud, porque vaya que le ha batallado mucho, entonces qué bueno. Así es. Y les cuento que Jennifer Garner protagoniza una nueva serie llena de drama, The Last Thing He Told Me. ¿Cómo estás? Hola, soy Jimena de Icaza, asesora de imagen. Es tiempo perfecto para hacer una limpieza profunda de tu closet. Pero primero te quiero hacer esta pregunta. Cuando vas a tu closet todas las mañanas y ves tu ropa, ¿te haces la pregunta qué me pongo y sufres? Si es así y lo haces constantemente, quiere decir que tienes un closet totalmente disfuncional. Y para eso te traigo esta estrategia para crear un closet mucho más funcional en tu día a día. Lo que tienes que hacer es sacar todas las prendas de tu closet. Y vamos a ir prenda por prenda preguntándoles las siguientes tres preguntas. Lo primero, ¿me siento cómoda cuando lo uso? Dos, ¿me favorece? Tres, ¿lo comprarías de nuevo? Si en cualquiera de estas tres contestas que no, la prenda se va. Si las tres es un sí, entonces la prenda se queda. Lo mismo debes de hacer cuando vayas a las tiendas y compres algo nuevo. Y por último, te quiero dejar con la regla de tres a la hora de comprar. Cuando yo compro algo en una tienda, tengo que pensar que combine con tres prendas de mi closet. Si no combina con esas tres, es mejor dejarla. Espero que te funcionen estos tips para que entonces hagas unas compras mucho más estratégicas y menos improvisadas. Soy Jimena de Icaza. Síganme en mis redes. Y seguimos en Sale el Sol. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Quéísimo, Gus! ¡Gracias, compañeros! ¡Gracias a ustedes por conectar con nosotros esta mañana! Y recuerden que es junio. Es muy buen momento para buscar nuevos rumbos o empezar algo nuevo. Y recuerda, por favor, que donar órganos es donar vida. ¡Gracias por acompañarnos! Y nos vemos mañana en punto de las nueve de la mañana. ¡Gracias, familia! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Venga, venga! ¡Adiós!